Amigos, estoy leyendo un artículo muy interesante que habla de cómo ser mucho más feliz. Y claro que sí, no siempre vamos a estar contentos, felices, entusiasmados. Eso es una realidad, ¿verdad? Pero, pero sí, tenemos que entender que siempre se puede hacer algo. Y lo que yo recomiendo es, cuando te sientas aburrido, triste, así como raro, es importante que sepas qué es lo que te está aburriendo. Es decir, que empieces a nombrarlo, lo ponga por escrito, ¿sabes qué? Digamos que estás en un restaurante y te estás aburriendo, pues, identifica qué es lo que te está aburriendo. Puede que sea el tipo de música, si puedes mandarla a cambiar, la cambias. Puede que sea la silla, que no te sientas cómodo, pues, cambia de silla. Puede que sea con la compañía que estés, porque está hablando de cosas negativas. Y haces algo para cambiar el tema. Puede que sea que la comida esté muy picante, lo que sea. Cualquier cosa nos puede llevar a pensar de manera negativa. Nos puede hacer sentir mal. Entonces, como te dije, el truco está en poner por escrito lo que nos está haciendo sentir mal. Es decir, lo que nos está haciendo sentir aburrido. Y empezar a hacer cambio. Por ejemplo, oye, ¿qué me está aburriendo la música? Pues, oye, cámbiala. Oye, es que no me siento cómodo en esta silla. Pues, vete, siéntate en otra silla. Es que me siento aburrido hoy. Sí, ¿de qué te sientes aburrido? Y luego buscar cosas que sí te dan energía, que sí te dan motivación, que sí te den fuerza, entusiasmo, etcétera, etcétera, para que así te sientas bien y seas mucho más productivo. Porque te he mostrado que cuando estamos contentos, felices, entusiasmo y tenemos metas que lograr, automáticamente empezamos a trabajar en ellas. Así es. Así que, ese es el truco. Nombrarlos para que así puedas hacer algo al respecto. Porque cuando tú nombras algo, subrayas algo, automáticamente lo sacas de esa parte del cerebro y puedes hacer algo. Puedes empezar a borrar de tu mente y hacer cambios de inmediato. Espero que este pequeño truco os haya gustado. Gracias. Gracias.